El Senado aprobó un régimen especial de pensión a los policías heridos y a los familiares de los 22 cadetes asesinados en el atentado a la Escuela General Santander en Bogotá. El pasado 17 de enero a las 9 y 30 de la mañana, un estruendo estremeció la Escuela de Policía General Santander. Este día, los sueños de cadetes que estaban en proceso de formación y de sus familiares se echaron a perder. Hoy, desde el Senado, se honra su memoria a través de un proyecto de ley que busca su ascenso póstumo. Otorgarles un grado efectivo póstumo de subtenientes de la Policía Nacional para que ello otorgue derechos prestacionales y pensionales a los familiares de los cadetes fallecidos. Con tristeza y resignación, familiares de los 22 cadetes fallecidos tras el atentado con el carro bomba en Bogotá viven día a día. Cada día es duro, triste. Cada día nos duele más la ausencia de nuestros hijos. Que Dios perdone a estos personajes que nos hicieron este daño. Familiares agradecieron por este homenaje que desde la Presidencia de la República y el Senado les hacen a sus hijos fallecidos. Dios los bendiga por hacernos realidad el sueño de nuestros hijos. Ellos no fue en vano el sacrificio que dieron. Dieron su vida para que el sueño de ellos hiciera realidad ser nombrados como oficiales de la Policía Nacional. En los próximos días el presidente Iván Duque sancionará esta iniciativa para que se convierta en ley de la República.